Ya me enteré que Marcelo estuvo aquí y que ordenaste que lo dejaran entrar. Si no puede venir a visitarme, entonces me iré de la casa. Por favor, mamá. No me importa. Puedo pedirle a alguna amiga que me reciba en su casa. Está bien, está bien. Pero que venga a verte cuando yo no esté. Qué bueno que aceptaste salir. No, qué bueno que me invitaste. Pero que si me quedo allá adentro me vuelvo loca. Ay, Lorena. Es que cómo pudieron inventar cosas tan feas. ¿Tú que eres incapaz de hacer algo así? No, eso... Eso lo sabemos nosotras, pero... Pues ellos cómo, si me acababan de conocer. Pues David se va a arrepentir de haberte pedido que te fueras. Jamás se va a encontrar una mujer como tú. No, como yo hay muchas, ¿no? No entiendo cómo después de lo que te hizo todavía lo sigues queriendo. No te merece, Lorena. Es que en el corazón no se manda, Clarita. Creo que me enamoré perdidamente de él. Y si no lo veo y... Si no estoy con él, creo que me voy a morir. Hoy estuve con el notario y le di instrucciones para mi testamento. Lo voy a firmar en un par de días. Qué bueno, David. Por lo que más quieras, mamá. No sigas así conmigo. Lo siento, pero no puedo estar de otro modo. Yo te quiero mucho. Y me duele que... que pienses que hago las cosas solo para molestarte. Yo sé que... que no tienes la culpa de nada. El verdadero culpable... fue tu padre. Ahora comienzo a entender... lo poco que significa en su vida. Lo poco que le importe siempre. Él te ha adorado, mamá. No lo puedes dudar. Y por eso... me dejó en la calle cuando murió. Después de tantos años de matrimonio. Él me encargó en su lecho de muerte. Que siempre velara por ti. Y eso es lo que he tratado de hacer. No es lo mismo... si él hubiera sido más justo... dejando una parte para mí... y otra para Marcelo. No hubiese corrido esto. Al dejártelo todo a ti... motivó el resentimiento de tu hermano y... y me cortó las alas. Para que yo nunca pudiera hacer nada. Nada sin tu consentimiento, hijo. ¿Te sientes bien? Hola. Hola. ¿Te sientes bien? Sí Sí, estoy bien ¿Te guste o no? Voy a ser tu esposa Aquí está tu té, Pablito Como te decía, Clarita es mi vida Nunca he conocido en el mundo a alguien tan bueno como ella El único defecto que tiene es el viejo tiburonazo de su papá Pero la de la culpa soy yo, mejor ni digo nada Pero es bien simpático A mí me cayó a todo dar desde que lo conocí Eso parece es farol de la calle y oscuridad de su casa Llegó aprovechado, igualado, panzón, tranza, despatarrado Ya no te digo más porque se me fue el aire Sí, sí Ya me enteré que Marcelo estuvo aquí Y que ordenaste que lo dejaran entrar Si no puede venir a visitarme Entonces me iré de la casa Por favor, mamá No me importa Puedo pedirle a alguna amiga que me reciba en su casa Está bien, está bien Pero que venga a verte cuando yo no esté ¿Conforme con eso? Sí Pero por favor, ya no sigas así Voy a poner acciones a tu nombre en nuestras empresas Vas a tener independencia económica ¿Estás de acuerdo? Mira, hijo, no quiero nada No te dije lo de tu padre para que me des dinero Yo nunca he sido una mujer interesada Tú lo sabes Ni convenenciera Simplemente expuse mi manera de pensar De sentir, lo que siento Convenenciera Lorena Bueno, ya, ¿no? Ya, ya basta de tristear Sí Perdóname, yo fui aquí Empecé a hablar de eso otra vez No, no, no te preocupes Creo que está de moda Hablar de esto Mi vida nunca va a volver a ser la misma, Clarita Dicen que no hay mejor remedio que el tiempo Dicen Lorena tiene razón Germán ya te lavó el coco Sí, por eso andas defendiendo a Marcelo No estoy defendiendo a nadie, papá Solo digo que Lorena no perdería nada con oír lo que él quiere decirle Lo malo con ese hombre es que no habla, sino que actúa Y ya lo vimos Le dan sus arranques, pero después se arrepiente Ah, por lo que veo lo conoces muy bien Yo ni de chiste, pero eso dice Germán Si Lorena y David no se van a contentar, pues que se quede con Marcelo En serio que a veces no sabes ni lo que dices Si te oyeras, mejor no abrirías la boca ¿Y qué es lo que quieres entonces? ¿Que nos quedemos toda la vida aquí con la mugrosa cevichería? ¿Qué tiene de malo? ¿Tú crees que yo me voy a conformar con eso después de haber vivido como viven ellos? El dinero no da la felicidad Lo que viste en Acapulco es pura pantalla, pura cosa superficial Pues quiero ser superficial, fíjate ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Lorena, soy yo David Cuerpo y alma Cuerpo y alma Cuando te veo Nadie me sabrá Lo que tú sabes